Saludos damas y caballeros, mi nombre es Leonardo Shin, agente inmobiliario de Paes Luxury Real Estate. En el día de hoy nos encontramos en la playa de Arena Gorda en Punta Cana. Aquí es donde están los mejores resorts de Punta Cana. La razón por la que este destino es tan famoso podría ser por esta misma playa donde estoy parado ahora mismo. Ya que en esta playa está el Hach Rogotel, Bahía Príncipe, Majestic, etc. Que son de los mejores resorts del país y del mundo. Sus gruesas arenas blancas, agua turquesa, la convierten en el destino favorito para largas caminatas románticas, para nadar o sencillamente descansar en la arena. Esta playa tiene un beach club que le pertenece a un hermoso proyecto de villas, apartamentos y golf. Hoy les presentaré un hermoso apartamento tipo loft que tiene acceso a este beach club. ¡Vamos! De la playa hasta aquí son unos 10 minutos en Carrito de Golfo. Este complejo tiene piscina, gimnasio, área infantil, que son de uso exclusivo para los propietarios e inquilinos. El apartamento que les voy a mostrar es tipo loft y tiene dos parqueos, cada uno con su enchufe para cargar su carrito de golfo. ¡Subamos! Lo que me gusta de este apartamento es la doble altura. Tenemos la sala comedor y al fondo el balcón con vista al golfo. En el primer nivel tenemos dos habitaciones secundarias, cada una con su baño y closet. Y volviendo al pasillo de la entrada, tenemos el baño de visita y la cocina. La cocina es bien amplia, tope en granito, muchas gavetas y bien equipada. De este lado tenemos un espacio de desahogo, área de lavado y habitación de servicio con su baño. Este apartamento es muy funcional. Ahora subamos a la habitación principal. Este apartamento está en el piso 3. Tiene 180 metros cuadrados, 3 habitaciones, una habitación de servicio, 4.5 baños, cocina equipada, sala, comedor, terraza con vista al golfo, totalmente amueblado. Está a la venta en $325,000 dólares y si me contactan les incluyo un carrito de golfo. Quedan más apartamentos en venta. Hay otros penthouse como este, apartamentos más pequeños. ¿Quieren ver otro? Veamos el de abajo. Es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que no tiene la habitación de arriba. Tiene dos habitaciones, balcón con vista al golf, sala comedor, la misma cocina, con sarea de lavado y habitación de servicio. Este apartamento está en el segundo piso. Tiene 140 metros cuadrados, dos habitaciones, una habitación de servicio, 3.5 baños, cocina equipada, sala comedor, balcón con vista al golf y totalmente amueblado. Este apartamento está a la venta en $230,000 dólares. El costo de mantenimiento es de $180,000 dólares. Y si lo quieres comprar para inversión, está muy bueno. Además de que es un muy buen apartamento, el costo de la administración para las rentas vacacionales es de un 10%. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si estás interesado en adquirir esta propiedad o cualquier otra, ya sabes que me puedes contactar a través de mis contactos que voy a dejar aquí abajo en la descripción. Si te gustó el video, déjame un like, un comentario y no olvides suscribirte al canal si quieres estar enterado de las mejores ofertas que tenemos para ti. Su servidor Leonardo Chin se despide. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!